Una grave denuncia hicieron voceros del Pueblo de los Pastos y distintas organizaciones sociales que respaldan el paro agrario por la desmedida acción de los miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD, que, como consignan en estas fotografías, produjeron la pérdida del ojo derecho al líder campesino del municipio de San Lorenzo, Robert Helio Delgado Moreno, y heridas de consideración a otras cuatro personas por el uso de munición recalzada y gases lacrimógenos de manera indiscriminada. Ante esta serie de hechos y denuncias, Sonia Luciana Abia, coordinadora del Centro Democrático en Nariño, hizo un fuerte cuestionamiento a las políticas agrarias del presidente Juan Manuel Santos y sus ministros del Interior y Agricultura. Realmente a nosotros lo que nos ha destrozado es este gobierno con dos ministros ineptos y áulicos. No entienden, no escuchan, no saben. Y han llevado a un destrozo total del sector agropecuario, no han invertido los recursos como debe ser, no han apoyado a la gente desde el principio y por eso la gente se vio obligada a hacer un paro. La representante del sector papicultor advirtió que ya es hora que el presidente Juan Manuel Santos se tome en serio el país y comience a gobernar. Y que nos tocó como si fuéramos japoneses hacernos el harakiri. O sea, cuando paramos estamos perdiendo más nosotros todavía porque no podemos sacar la leche, porque no podemos sacar las hortalizas, porque no podemos sacar la papa. O sea, que nosotros mismos tuvimos que decirle al gobierno, mire, nos está acabando y nosotros aquí nos estamos desesperando porque no podemos continuar. Yo creo que el gobierno ya es hora de que el presidente se tome realmente en serio el país y realmente empiece a gobernar.